Esta caravana pesa tanto 18.000 libras que es necesario tener una llanta de este tamaño que mida 41 pulgadas de alto. Esta ambulancia vino del Parque Nacional de Yellowstone. Tenía 14.000 millas, entonces es como nuevo. Fue un trato increíble. Hola, soy Tom, ven a hacer un recorrido. Cuando llegué a la ambulancia, creo que había un asiento allí. Había un mostrador aquí, algunos gabinetes superiores, luces. Lo arranqué todo de allí, arranqué todo el aislamiento, todo. Bienvenidos a mi cocina. El fregadero de esta caravana es relativamente pequeño. Sabes que quería mantener la mayor cantidad de espacio posible en el mostrador. Y entonces lavas tus platos y luego terminas apilándolos aquí, y muy pronto tienes un montón de platos con los que tienes que lidiar. Tengo amigos, Greg y Ginger, que me dieron esta gran idea. Simplemente tienen un cajón como este donde lo abres y dejas caer los platos allí. Una vez lavados, la parte inferior queda triangular. Y así, el agua que gotea de allí va a una pequeña bandeja en el fondo. Y pensé que iba a poner un ventilador o algo así para lidiar con esa humedad. Pero nunca la tengo, simplemente se evapora. Tengo estos pestillos que vinieron de la ambulancia. Realmente bueno para colgar las toallas y también las usé como manijas de las puertas. Y luego, debajo del fregadero hay una bandeja que tiene su propia pequeña ranura para guardar cosas. Tengo que hacer almacenamiento en cada pequeño lugar. Mientras lavas los platos, piensas en el agua, por supuesto, o en lo que sea que estés haciendo en el fregadero. Entonces tengo un medidor aquí, básicamente solo un tubo donde puedes ver el nivel del agua. La capacidad total de agua a bordo es de 70 galones. Aquí hay un poco de espacio debajo de la estufa. Entonces hicimos una especie de cajón extraño para ocupar ese espacio. Y esto es básicamente todo lo relacionado con la electricidad. Y a veces, cuando uso la estufa por un tiempo, la dejo abierta para poder mejorar. Pero nunca la he apagado para calentar ni nada parecido. Bien, hablemos de esto. Placa de inducción aquí por un segundo. Supongo que la parte más difícil es que hay que tener buenas baterías y un buen sistema eléctrico para tener una placa de inducción. Pero si tienes eso, en mi opinión, ni siquiera consideres optar por cualquier cosa que no sea la inducción, siempre y cuando tengas buenas ollas y sartenes que tengan algo de acero y algo magnético. ¿Qué significa ese material ferroso? Este es el camino a seguir. Este es un vertedero de basura aquí mismo. Así que puedes simplemente tirar las cosas listas a la basura y termina aquí en la parte trasera de la tienda. Esta es una isoterma de algo 2000, creo, un refrigerador. Creo que eso es lo que cuesta de todos modos hasta la puerta. Oh mira, solo acabo de viajar. ¿Puedes decir que es gracioso? Oh sí, por eso me gusta mucho un frigorífico de pie. Supongo que lo que no me gusta es hacer esto para sacarme la mayonesa o lo que sea. Así que elegí un frigorífico alto y bastante opulento. Creo que son 5 pies cúbicos a la derecha para el refrigerador y creo que son 2 pies cúbicos. En el área de la despensa izquierda están todas las especias, como té y café, y ese es básicamente otro cajón de basura. Pero son buenos porque siempre son cosas que necesitas de inmediato y es bueno poder agarrar cosas, especialmente. Las especias cuando cocinas y luego el almacenamiento principal de alimentos está ahí. Es accesible. Es fácil y está escondido para cuando viajas. Así que me gusta que sea una característica útil de esta cosa. Una de mis partes favoritas de tener una caravana. Es fantástico tener un baño en el coche. Solo déjame decirte que en mi propio canal de YouTube voy a dedicar un video completo a consejos y trucos, y por qué y cómo lo montas y dónde lo montas. Así que sintonízate para eso más tarde. Este es el inodoro de compostaje natural. Una cosa única de esto es que este es el techo, y, una vez más, siempre me refiero al almacenamiento. Así que no quería ocupar todo este espacio, y luego usé que no es necesario tener toda la altura para entrar al inodoro. Porque cuando te sientas, lo haces naturalmente. Vaya así. Y, entonces, guarda ese espacio si puedes. Vamos a empezar desde arriba y seguir bajando. Entonces tengo un pequeño gabinete aquí que guardo todas las cosas del tipo baño. Y esto es interesante. Se llama válvula mezcladora termostática e intentaré darles la versión corta. Básicamente, estableces la temperatura caliente, entra frío, y luego esa temperatura sale en la ducha. Así que no tienes dos mandos para regular la ducha, y todo es para ahorrar agua en el lavabo estándar. Ese es un estándar. Grifo ahí mismo y no encontré en ese momento el lavabo que necesitaba para este pequeño espacio. Entonces hice uno de estribor. Salió bastante bien, al menos eso pensé. Y recientemente agregué este otro compartimento de almacenamiento. Simplemente no quiero que ese espacio desperdiciado me mate. Y hay otro aquí abajo en el que puedes poner cosas más grandes y que de hecho va al compartimiento eléctrico. Déjame mostrarte cómo funciona la ducha muy rápido. Entonces esta puerta simplemente se cierra y estas puertas son bastante pesadas. Estas puertas tienen cerraduras magnéticas. Entonces hay un interruptor aquí arriba. Mueves un interruptor y ves si podemos oírlo. Ahí tienes. Activas un interruptor, empuja un pasador en un agujero y cierra la puerta. Entonces esa puerta se cierra y esta puerta se cierra. Hay otro interruptor electromagnético en ese. Y luego simplemente colocas una cortina de ducha frente al inodoro de compostaje. Levanta el panel del piso y estarás en la ducha. Cuando hice este primer video tuve muchas preguntas. ¿Cómo puedes permitirte esto? ¿Qué hiciste? ¿Cuánto costó? Entonces esta ambulancia vino del Parque Nacional de Yellowstone. Se lo vendió a un marinero en Texas y se lo compré por 44 mil dólares. Tenía 14 mil millas, por lo que está como nuevo. Aún así fue un trato increíble. Puse alrededor de 70 para hacer los cálculos aquí, entre 70 y 80 de los grandes. Entonces, el valor sin incluir el tiempo de esta caravana es de aproximadamente 120 mil dólares y ahora se ha ido a la sala de estar. El sofá es muy cómodo, es profundo. Es bueno tener aquí dos mesas para dos personas. E incluso cuando estás solo, puedes comer en uno y tiendes a apilar cosas en el otro en lugar de apilarlas sobre la cama. Tenemos un gran cajón de almacenamiento que se abre y se convierte en el escalón y el asiento donde poner los pies cuando estás sentado en el sofá y luego también el escalón para subirte a la cama. Muy bien, entonces vamos a convertir este cajón en el asiento secundario. Entonces sacas ese extraño mecanismo, sacas el cojín que simplemente está ahí. El cojín básicamente va ahí y está en guías para cajones de 300 libras. Así que una vez que lo coloques allí, súbete a tu asiento, levanta los pies y abraza a tu pareja. Ahora tenemos un chihuahua de 7 libras y el chihuahua tiene su propia casita allí. Tenemos un tragaluz bomar de 2x2 pies y está muy bien. Puedes ver las estrellas por la noche. Sabes que es divertido. Una vez vi que una paloma se posó allí y estaba sorbiendo agua de la superficie. Cuando estoy acostado en la cama, estoy a 3 o 2 pies de mi cara, lo cual fue divertido. Tiene un par de inconvenientes y creo que el principal es que es de un solo panel, por lo que se condensará un poco y cosas así. Pero aparte de eso, ha sido genial. Ese es el mini split pionero. Esas son las unidades interiores. Una unidad de 9000 unidades térmicas británicas por unidad y que se puede usar para calefacción y refrigeración principalmente para refrigeración porque vivo en el suroeste, pero podemos funcionar con baterías o cuando está enchufado es increíblemente eficiente. Lo bueno de esta cama es que puedes agarrar un par de manijas aquí, levantarla y simplemente se desliza hacia adelante y luego los fondos y se convierte en una cama tamaño queen. Así que por mí mismo hay mucho tamaño completo. Cuando Carly está conmigo, la convertimos en una cama tamaño queen. La primera campaña que tuve fue una Volkswagen Vanagon. Estaba haciendo entrenamiento de vuelo en ese momento y tuve que conducir para hacer algunas de estas cosas de tipo escolar. Y me di cuenta de que si tuviera esa cosa, podría tener mi comida conmigo, podría tener mi cama conmigo, no tendría que ir a un hotel. Y ese fue el primer momento eureka para mí con los campistas hace varios años. Tuve un evento que me cambió la vida. Tuve un divorcio. Miro a mi alrededor y pienso en muchas preguntas sobre lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo y qué debería hacer tal vez. El lugar donde estaba más feliz fue en baja. Solía ir allí para practicar deportes de viento y realmente me encanta y quería practicar más. Terminé comprando un pequeño lugar en México, lo cual fue genial durante algunos años, pero luego todavía quería más libertad que eso. Así que vendí ese lugar, vendí la otra caravana que tenía y con ese dinero pude crear este monstruo detrás de mí. Una de las mejores cosas de esta caravana y de todas las ambulancias es que hay mucho espacio de almacenamiento y cada una de ellas se puede cerrar con llave, por lo que puedo usar cajas específicas para tareas específicas y mantener todas mis cosas organizadas. Estamos en el compartimento eléctrico de la caravana. Tengo 400 A de batería y un Multi Plus 3000 en un solar inteligente y PTPT 8150-85 y 1300 vatios de solar en el techo entran a través del controlador solar, a las baterías, etc. Etcétera. Creo que todos sabemos esto. Ese no soy yo. Esa es la compañía de ambulancias y sabes que pude atar mis propias cosas con bastante facilidad porque es un sistema maravilloso. Tengo un sistema de filtración que me permitirá sacar agua del arroyo del río del estanque. Todo lo que entra por esta tubería entra en la bomba y el presurizador y pasará por el filtro ultravioleta. Pasará por los 50 micrones y luego por los 1 micrones y luego el carbón para beber o puede pasar por el agua o el calentador de agua. El calentador de agua se calienta mediante. Estas son líneas de refrigerante justo aquí desde el motor. Entonces, cada vez que conduces, el agua se calienta y aquí también es eléctrica. Entonces, si no he conducido, puedo accionar un interruptor en el interior y calentarlo. Esto ha avanzado tanto en tan poco tiempo que no sé que el agua es mucho más fácil de lo que solía ser. Este es el garaje para bicicletas. Básicamente, su único propósito es mover estas bicicletas. No quisiera cambiar nada. Puedes ver que utilicé cada centímetro disponible, pero aún podemos colocar una silla o algo allí mismo. Esta caravana pesa tanto 18,000 libras que debes tener un neumático de este tamaño que mida 41 pulgadas de alto. Estos son continentales. Veamos los PTA T1 siglo. Tenía doble. Él ha vuelto aquí así que hice el intercambio de super single. No tuve que hacer ningún levantamiento. Era tracción en las cuatro ruedas y esta rueda ahora puede girarse e ir al frente, por lo que solo necesitas una de repuesto y puedes llevar cinco. Tuve Goodyear G2 75 al principio. No tuve más que problemas. Entra en mi web y podrás leer la historia completa. Con la ayuda de Jenks de Process Fabrication en Casa Grande, construimos este estante que me salvó la espalda para bajar la llanta de refacción. Tengo dos cabrestantes pequeños allí y el diseño permite que ese neumático pase de esa posición a sentarse en el suelo sin que yo haga nada más que usar mis dos pulgares con dos pequeños controles remotos para esos cabrestantes. Creo que lo principal que he aprendido es que el tiempo es más importante que cualquier otra cosa. Si compras una camioneta y pones un saco de dormir en la parte trasera y sales cuando hace buen tiempo y disfrutas del aire libre, quiero decir, eso es hacerlo. Sabes que eso es lo mejor que puedes hacer. Pruébalo responsablemente. Sabes que no quieres deshacerte de todas tus posesiones mundanas al instante y venderlo todo y luego esperar que funcione. Pero los recuerdos que creas, especialmente con amigos, familiares y otras personas, son tiempo y experiencias y no son cosas. ¿Me he sentido solo? Sí, definitivamente me he sentido solo. De hecho, una gran parte de mí corre por ahí andando en bicicleta. Está tratando de encontrar a mi persona. Sabes, siempre quise hacerlo. Estar con pareja, esposa y mi caso. Y eso es lo que ha cambiado en los últimos tres años para mí. Encontré a esa persona. Entonces los campistas se están relajando un poco. Todavía lo usamos como locos, pero ahora hay una comunidad tan grande de otras personas que van en camionetas. Gente que hace esto con la que puedes conectarte con ellos. Creo que eso es mucho más fácil hoy en día. Muy bien, amigos. Espero que lo hayan disfrutado. Si necesitan más información sobre Lost Box, pueden buscar esa palabra, Instagram, sitio web de YouTube. Pueden encontrar más información allí sobre muchas cosas más pequeñas, más detalles y espero verlos allí. ¡Suscríbete al canal!